Y ahora vamos a listar a los atletas que participarán en esta carrera. Entre... Están... Edgar Felipe Nelly Chávez José Félix Sánchez Gustavo Martín Villafán y Flores Rodríguez Bruno Matías Rodríguez Martín Cuestas Pablo Agustín Tolero Salvador Borocito Mariano Barreiro Carlos Ignacio Oliva Leonardo Contreras Aguilar Benjamín Daniel Piaz Mateo Claudio Maximiano Farías Y Daniel Oscar Penta Dentro de estos nombrados hay varios atletas extranjeros que están compitiendo como invitados en el Sartal Están listos Claro, vení por favor con el video Sí Dale, dale Gente, se viene a los 10.000 metros baronios A sus marcas Largo Los 10.000 metros varones Prueba de 10.000 metros varones Vamos a estar transmitiéndola de principio a final Dale Pablito dicen por ahí Última prueba de la jornada que vamos a estar transmitiendo gente Así que estén Estén atentos Va a ser la última prueba de la jornada Mañana todo el día de nuevo El domingo igual Paró de lloviznar Ya no están cayendo gotas No hay viento prácticamente Lindas condiciones para los 10.000 metros Por el momento Daniel Penta, Felipe Neri y Pablo Toledo Son 11 competidores Hay, si no me equivoco, dos extranjeros Nos llamamos Santiago del Estero Dicen por acá Hoy la verdad que Santiago del Estero Cómo estuvo brincado Representantes de Santiago Felipe y Pablo, ¿no? Nos corrijan Messi, me equivoco gente Gente de San Juan Me gusta Valle Fértil Hermosa provincia Vamos a San Juan Vamos Pablo Dicen por ahí En breves instantes Estarán subidos A resultadosonline.art Los resultados completos De los 1.500 Ya no varones Pero podemos adelantar Que el tercero de acudio Está conformado por Diego Javier Lacamoire Quien registró 3.44 2.21 Fernando Martín Chávez 3.48 4.41 Y Edgar Manuel Valdés Con 3.48 5.6 Los tres nombrados Dirigirse al sector De premiación Mostramos el tiempo A dos vueltas Dos minutos 33 Daniel De Concordia Entre Ríos Vamos Pablo Desde La Rioja Vamos Benja Dos minutos 43 Está el tiempo Hasta ahora Podés ir diciendo El tiempo Que van haciendo Y cuánto van corriendo Perfecto Sí, sí Andrés Ahora voy a hacer eso A medida que vayan pasando Acá la línea De llegada Mostramos Mostramos ¿Eh? Este balami Mostramos El 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 Cronómetro El reloj Y así van viendo Cuánto va aproximadamente Ahora va primero Nery Nery Chávez Y segundo Pablo Toledo Ambos de Santiago Del Estero Representantes de Santiago Del Estero Encabezando la prueba Por el momento Venta Segundo Tercero Perdón 3.37 3.38 De tiempo 3.38 4.34 3.48 Recordemos que La campeona De los 10.000 metros En las mujeres Que fue la primera prueba Disputada De este nacional Fue una chica De Santiago del Estero Nery Que estaban La verdad acá Un montón Conectados Haciendo el aguante A ver si se repite Lo mismo De los varones A ver si Santiago del Estero Se lleva a ambas Pruebas Femenino masculino En estos 10.000 metros En el campeonato nacional De mayores Gente Pido disculpas Explico un poco Porque me habían escrito Algunos por privado Lo que son las transmisiones De las pruebas En jaula Cuando digo jaula Hago referencia A los lanzamientos De disco Y de martillo Las transmisiones Son complicadas Porque Uno O está transmitiendo A la persona Que está Bueno ahí Pablo Y Felipe 4.51 De mi tiempo Sigo diciendo Cuando estoy transmitiendo El lanzamiento Al tener un solo celular Al estar transmitiendo No es como la tele Que tienen varias cámaras Al mismo tiempo Solamente O transmito La persona Que está haciendo El lanzamiento O donde cae El martillo O el disco Y la ubicación Es complicada Para estar transmitiendo O sacando fotos Es por eso que Se complica La transmisión De las pruebas De lo que son jaulas De lo que son jaulas Por eso Nada Quería Comentarles Yo siempre digo Lo mismo Estoy con un celular Y con la cámara Me encantaría Tener Otras herramientas Para poder estar En todas Las pruebas Posibles Pero dentro De lo que se puede Trato de transmitir Todo Así que Espero sepan Entender Ahora va Pablo primero Nelly segundo 6 minutos Daniel Tercero 6 minutos 22 La verdad Que los santiadeños Están Cabeza A cabeza Felipe Neri Pablo Toledo Están ahí Mandojo Mandojo 7-13 7-14 Tercero y cuarto Ellos dos, Daniel 1-12 la vuelta Dicen por ahí 7-30 Resultado del lanzamiento Disco Barones Tenemos el segundo real Representando a Mendoza A Marcos Luciano Pitón Con 51-08 Y en primer lugar De la provincia de Santa Fe Lázaro Bonora Con 54 Acercanza al sector de premiación Bien Estamos escuchando ahí el lanzamiento de disco Van tirando a los pibes Vamos Pablo y Neri Se han tirado al estero Pero está más que bien representado En esta prueba Bien Esta vuelta 8-25 De tiempo Tercero y cuarto Son ellos hasta ahora 8-30 30-36-34-39-40 Gente, perdonen que moleste de nuevo Pregunto si se escucha Consulto si se escucha Porque me acaban de llegar notificaciones de Whatsapp Y vuelvo a decir A veces con las notificaciones se silencio Avísame si se escucha bien Por favor Procedemos ahora a la premiación De los 1.500 metros llanos varones En la ocasión de entregar El entrenador del equipo nacional Gracias Leonardo Gracias, gracias Tenemos en tercer lugar Representando a la provincia de Catamarca A Edgar Emanuel Valdés Segunda posición De la Federación Metropolitana de Atletismo Fernando Martín Chávez Bueno Los chicos se van sacando 9-38 Primero lugar Nuevo campeón nacional De la especialidad Bonaerense y Marplatense Diego Javier Lacamoye 2500 metros Gente Me voy Dos segunditos A la No, no voy a llegar No Sonia te viste Y a ver si podía llegar A la ceremonia De los 1500 metros Para sacar una foto Pero no Ya está Ministalo acá gente Quédense disfrutando De los 10.000 metros No te vayas Quedate ahí Acá estoy Acá estoy No me moví No me moví Se me va a complicar Me hace falta un doble acá La próxima me traigo Alguien que me acompañe A transmitir y a sacar fotos Bueno Viene Pablo Viene Estoy aprovechando Que es la última prueba Así que también estoy sacando Alguna que otra foto Hace el 10.000 Tranquilo Bueno Ahí estamos ¿Eh? No están no En Deporte B No Vi que estaban diciendo Acá de Chubut No seas más Hace el 10.000 Tranquilo Vamos Pablo Vamos Nelly Quiero Ahora cuando pasen Todos los chicos Vamos a mostrar el tiempo Mostramos el tiempo Detrás de todos Los atletas Están ellos Que son los jueces Que están Fiscalizando todo Estuvieron todo el día Están a full Merecen también ser mostrados Laburando todo Van a estar Le faltan dos jornadas Intensas Pero ahí están firmes Los jueces De esta prueba Los 10.000 metros Son unos cracks Dicen por ahí Cuánta distancia llevan Van y Cuántas vueltas faltan Cuántas vueltas faltan Digo que no llevo a ver 15 Ah bien Faltan 15 vueltas Todavía falta gente Falta Falta bastante Una larga prueba Pregunto el tema de Bueno Mientras Hago un poquito de zoom acá Para ver los chicos Ya les digo Felipe y Pablo Se están Pasando constantemente Faltan 15 vueltas Es una prueba Súper larga Pregunto el tema De las vueltas Porque el cartel Está ahí Detrás de esa jueza Y no lo llegó a ver Así que Va a ser Una prueba Que se defina Por detalle Falta Falta mucho Pero 11.59 El 4.000 Me encanta Me encanta Que estén ahí Sacando los tiempos 12.36 Ahí tenemos Ahí tenemos Dentro de este chat Tenemos a alguien Que nos está cantando Los tiempos Así que Muy agradecido Otra vuelta Otra vuelta más Que allá se acercan Felipe y Pablo Felipe tomó Una leve ventaja Sobre Pablo Ya les digo 14 vueltas Falta mucho Están Están ahí Un pelo de distancia Los separa 13.16 Tienen los parciales Tienen los parciales Soy el entrenador De Neri Y lo agarré Empezado Ahora Alexander Miren ahí Si Justo Sergio Si querés Dejar en el comentario Ah Lo está leyendo Alexander Listo Perfecto En las últimas vueltas Se van a comer vivos Dicen ahí Va a ser Como en las chicas Muy parejo Hasta las últimas dos vueltas Y después Vienen de nuevo Los chicos Lo tuyo Gracias a ustedes Por estar conectados Haciendo el aguante A los chicos A los atletas Estén pendientes Que con esto Terminamos la jornada De hoy Una jornada Dentro de todo Tranquila Ahí ahora viene Pablo primero Acaba de sobrepasar Felipe 14-28 Pero Las jornadas de mañana Y del domingo Van a ser intensas Vamos a estar ahí Chicos 14-49 Ya premiaron las vallas No, las chicas No las premiaron todavía Pablo tomó un poquito De distancia Ahora se separó Un poquito A comparación De cómo venían De Felipe Podemos ver Que hay un poquito Más de distancia Aceleró 15-39 Hay una clara diferencia Entre el primero El primero Segundo Y el tercero El cuarto Y después viene El pelotón Sí, sí Pablo metió Una vuelta Bastante rápida Estoy viendo Ahora que Sigue Aumentando Esa distancia Con Felipe Sí, está todo Acá viene el pelotón Miren 6 Casi, casi, casi Todos juntos 16 20 segundos Se agarró rápido Sí, sí Y la distancia Entre Pablo y Felipe Por el momento Se viene Viene de De menor a mayor Se sigue Sigue aumentándose La distancia Se sigue viendo Los dos están Todos Todos están Es una prueba Súper larga Súper intensa Todo lo que están Corriendo Es increíble Ahí viene Pablo 16-48 Felipe 16-51 No Al final Deporte BS Ahí estaba comentando Charlie Johnson Que se fueron ayer Deporte BS Así que no va a haber Transmisión Por televisión Yo voy a estar Transmitiendo Los tres días Todo lo que Este al me alcance Pueda Así que estén atentos Tercer y cuarto De la prueba 17 minutos 17 minutos 30 18 minutos 18 minutos Ya ven que Se nota la distancia Entre uno y otro Perdonen Falta todavía Faltan muchas vueltas Pero Los santiagueños Vienen en la punta Y Mucha diferencia 200 metros de diferencia Con el tercer y cuarto puesto Que son los chicos Que vienen hasta ahora Ellos dos 18-34 Acá viene el pelotón Del resto de los chicos Quinto, sexto, sexto, sexto Y octavo puesto 18-19 minutos De prueba Ahí viene Vamos a hacer un poquito De suma Pablo 19-12 19-15 19-15 Vamos a Catamarca Por eso está el puesto Martín querido Dicen Se está ahí A justo Lo llamaron ustedes Ahí viene Catamarca Catamarca presente Están muy parejos Tercer y cuarto puesto Catamarca Y Y Daniel Penta De Santa Fe Muy peleados 19-71 Bueno Ahí viene Pablo 25-28 20-28 Estamos en el campeonato nacional de mayores En Mar del Plata En la pista de atletismo de Mar del Plata Pablo Pablo Tiene el récord El récord Santiago Van Exactamente Ahí les voy a mostrar 21 minutos De prueba Con el tercer y cuarto puesto Ya pasamos los 21 minutos De prueba Neri tiene 29-33 Dicen 29-33 por ahí A ver Llegamos a las 300 personas conectadas Viendo a los chicos de los 10.000 metros A ver si llegamos para terminar el día En los 10.000 metros Bueno Pablo acaba de pasar A quien iba último en la prueba hasta el momento Así que le sacó una vuelta Neri está Felipe Perdón Felipe Está a punto de hacer lo mismo Ahí es sacarle Una vuelta también Ahí está Una vuelta Sacaron 21-42 Sigue en cerca La verdad Hay una distancia Relativamente corta Entre Felipe Y Pablo Que va liderando la prueba Va a ser Todo Cabeza a cabeza En los últimos 800 metros Diría yo Esas Y me acerré A raidero Que tú eras El amor De mi vida Hoy te pido Perdón 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 Por haberte Corriado La verdad 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 Tanto el de pista como el de calle los récords son de Neri, ahí lo dice Alexander el entrenador, 22.50 Cambiame la música dicen por ahí, si la verdad que podrían poner algo un poquitito más movido, ahí leo los récords, dice Alexander en calle 29.38 y pista 29.31 Pongan Jorge B. Dicen, corren. Estoy el día con esos temas. Bueno, llegamos gente a más de 300 personas conectadas, qué lindo que la gente le haga el aguante al atletismo. Me pone muy contento que estén ahí firmes, firmes haciéndole el aguante. 5 vueltas faltan. Pablo 24.03. Faltan 5 vueltas, ahí me acaban de contar en Maxi. 5 vueltas, está todo muy parejo. Dice este año Pablo está en su mejor momento y Neri aún volviendo. Muy bien ambos, Santiago, la verdad, excelente los dos. Excelente los dos, muy bien, muy bien. 24 minutos, 30 segundos van hasta ahora, a falta de 5 vueltas, 4 vueltas ahora. Y siguen los lentos, siguen, nos siguen acompañando los temas lentos. Bien, 24.49, 24.50. Vamos a llegar a los 25 minutos, 25 minutos de prueba. Ahí viene Pablo. 25.15. 11.90 le quitamos por ahí. Ahí viene Felipe, creen que hay un poquito de sombra acá. Vamos Santiago, el estilo dice por ahí, 4 vueltas, ya estamos. 26 minutos de prueba. 26 minutos de prueba. Está mezclando mal el DJ dice. 26 minutos de prueba. 26.13. 26.21. Viene Pablo de nuevo. Pablo está... Sí, ya hay una distancia de 100 metros con Neri. La pista de Mar de Plata muy lenta, no es apropiada para récords, se dicen por ahí. Convocamos al sector de premiación a Lázaro Bonora de Santa Fe y a Marco Luciano Pitón de Mendoza. Mientras están los 10 minutos, yo estoy tirado de una pista y me estoy acalambrando. Gente, ya les digo, no se acalabran los atletas, me acalambro yo. Ahí estamos. Cuánta gente conectada, cuánta gente. Me encanta, me encanta, me encanta haciendo el aguante. En la primera jornada de este Nacional de Mayores. Ya quedan cuatro vueltas para ellos. 27 minutos, 20 segundos. Bien, Marí y Pablo, 27.42. Allá viene Feli. A continuación vamos a proceder a la premiación del lanzamiento del disco... 27 minutos, 78. ...donde tenemos en segunda posición, representando a la provincia de Mendoza, a Marco Luciano Pitón. Primer lugar, Oriundo de Santa Fe y dirigiéndose el nuevo campeón nacional de la especialidad, Lázaro Bonora. Ahora están haciendo la premiación del lanzamiento del disco, por eso cambiaron los dos. Ahí viene Pablo de nuevo. Última vuelta para Pablo, Toledo. 28.54. Última vuelta para Pablo. Y va a ser la última vuelta también para Felipe, Neri y Chávez. Última vuelta. Todo se encamina que Pablo va a ser el campeón. Pablo Toledo campeón. Felipe, Neri y Chávez subcampeón. Tercer lugar. Desde Catamarca se estuvo al podio. Para que se quiera hasta hoy momento, a no ser que... Vamos a ver. Daniel. Cuarto. Chávez. Minuto 29.55. El traficar muerto por debajo de los 30 minutos. El nuevo campeón, Náceo Landres, 10.000 metros llenos. Fui Barones. Felipe. Pablo. Y va a llegar. Va a llegar Felipe también. ¡Bien! 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 Ahí tenemos a los dos. Campeón y subcampeón. Campeón. Acá transmitido en vivo. Estás en vivo. Estás en vivo. Tercer lugar. Cuarto lugar. Miradí. En vivo. Subcampeón. ¡Bien! ¡Bien! También va. Le 20 a 100 metros con bellas mujeres. Tenemos el primer lugar de la apertura. Tercer lugar al final fue para Daniel Penta, y ahí siguen llegando, y va a terminar la La última vuelta, y acá, Santiago del Estero, vamos a acercarnos a los Santiago del Estero, al mundo, que lo vean Son las tres primeras de las corredas en el sector de premiación, en el sector de la motocontola, Jelen, Bernal Sturin y Miranda Recalpe, y de Córdoba, Victoria Mójica ¡Olivia, te amo! ¡Olivia, te amo! ¡Olivia, te amo! ¡Olivia, te amo! ¡Olivia! ¡Olivia, te amo! ¡Olivia, te amo! No sé la cantidad de gente de Santiago del Estero que hay conectada ¡Llevo! Santiago del Estero se ve por arriba, vamos ¡Vamos! 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 ¡Aca! ¡Santio del Estero, vea! No sé la cantidad de gente que hay de Santiago del Estero Hace 12 años tratando de representar con él A todos nuestros alumnos, desde los amigos Gracias por votar, como nos viajamos Gracias No sé si lo vieron, él estaba quedando mirando. Los 10.000 metros de la chica también la ganó una santiagueña. Está bien, Anelia, sí, sí, sí. También, la verdad, increíble, chicos. 12 años desde abajo, sí se puede. ¿Se puede? Se puede, sí se puede. Felicitaciones, chicos. Bueno, gente, ahí pudimos ver a los chicos. Los santiagueños la romperon hoy, la verdad. Aguante San Juan, aguante todos los atletas, gente. La verdad que lo que hacen todos los chicos, todos los que están cometiendo en estas pruebas, todo, lanzamientos, saltos, estas pruebas tan intensas como los 10.000 metros, es increíble, todos merecen ser reconocidos. Por eso, desde acá, yo trato de llevar el nacional a todas las casas cuando no se puede transmitir. Así que espero que lo hayan podido disfrutar esta primera jornada, gente. Ya terminó, terminó este primer día. Ahora, cuando llegue al hotel, toca pasar las fotos, vamos a subir los resultados al sitio web, a las historias. Y, gente, estén atentos que queda subido el video para verlo completo después. Voy a tratar de descargarlo para poder subirlo. Así que estén atentos, estén atentos a las redes sociales, que mañana también vamos a estar transmitiendo todo el día. Compartan el perfil, así puede llegar este nacional a todas las casas. Gente, muchísimas gracias. La verdad que es increíble la cantidad de gente que se conectó. Así que gracias por estar ahí aguantando a los atletas, a los chicos. Sí, estoy en vivo. Un saludo, amor. Te amo, hija. Las amo a las dos. Un saludo a todos. Se he puesto, mirá, contento. Bueno, con ese saludo cerramos el video. Gente, nos vemos. Nos vemos mañana con más entrevistas y estén atentos que hoy voy a estar subiendo los resultados y algunas fotos también.